Hola hola compañeros artistas, soy Luis Arturo Ortega Chávez y les doy la bienvenida a este su canal de arte y dibujo Laoch Vector. Espero que se encuentren de maravilla donde quiera que estén echándole un ojo a este video. Antes que nada quiero agradecer a mi amigo y camarada Víctor Rogelio Borjas, ya que muy amablemente le ha dado una pulida muy profesional a la animación de mi logotipo del canal, y gracias a eso ya luce mucho más chulo. Muchas gracias Roger por hacer que el logo de este canal ahora se vea con más punch. Aquí abajito en la caja de comentarios dejaré el enlace a su página para que lo contacten si desean que les anime algún logotipo o si necesitan alguna presentación o que les edite algún video. Les aseguro que él es el indicado, hace presentaciones y animaciones muy padres. Si tú tienes algún proyecto en mente, él con toda seguridad puede ayudarte a hacerlo realidad. Contáctalo, aquí abajo te dejo su enlace. Ahora ya lo sabes, haz brillar tu logotipo o lo que sea, con la ayuda de Roger Borjas. Y pues bueno, nosotros regresamos al video en cuestión de esta ocasión. Hoy toca dibujar el torso masculino bien macizo, así como el mío. ¡Cielos, qué macizo! Porque siempre llegará el momento, aunque no les guste a los hombres, de que tengan que dibujar chicos. Así es, tienen que aprender a dibujar de todo. Y aparte, mi hermana y mis sobrinas ya me hacen bullying, porque nada más dibujo mujeres, que dibujo puras chicas bien frondosas. Y que, ¿por qué no dibujo chicos y etcétera? Así que, hay que balancear las cosas para darle gusto a todas las chicas que también ven mis videos. Vamos a enseñarles a dibujar chicos frondosos. Olvídense de que dibujar es difícil y complicado. Quítense ese pensamiento. Recuerden que siempre les digo que ya deben tener una idea en mente antes de ponerse a dibujar. Deben definir bien lo más posible la idea, para que todo fluya fácilmente. Pues dicho a todo esto, vayamos a lo que venimos. Como ya dije, hoy aprenderemos a dibujar un torso masculino con sus respectivas proporciones. Les cuento que estas imágenes que estoy mostrando aquí, las hice yo, aplicando los mismos principios que veremos a continuación. Así que si ustedes quieren dibujar este tipo de chicos fortachones, que se vean poderosos, imponentes, o de cualquiera que sea su estilo, por favor, sigan este consejo. Este dibujo lo hice en un lienzo tamaño carta, de manera que si ustedes así lo desean, pueden revisarlo en una hoja como un tamaño carta, que es la más fácil de encontrar aquí en México. Y para que ustedes puedan tener una mejor referencia de cómo llevar este ejercicio a su hoja de papel, comenzaremos dividiendo la hoja en una cuadrícula de 16 rectángulos, así como se ve aquí. Después de que ya tienen su hoja dividida en esta cuadrícula, lo siguiente es trazar una línea vertical, desde la mitad de los cuadritos de hasta arriba, hasta la mitad de los cuadritos de hasta abajo. Recordemos que nuestro cuerpo humano está formado de 8 cabezas, entonces ese será la mitad de nuestro cuerpo, el equivalente a la mitad de nuestro cuerpo. Ahí es donde vamos a dibujar el torso. Lo siguiente sería dividir esa línea que trazamos verticalmente en 4 partes, lo más parecidas que sean. Si quieren, pueden medirlas con regla para que queden exactamente iguales, no hay problema. Yo aquí lo haré calculando así a ojo de buen cubero. Vamos a tratar de dividirla en 4 partes. Y una vez que ya tengan dividida su línea vertical, lo siguiente será que la fracción que les queda hasta la parte de arriba, la van a dividir en 3 partes. Y a continuación dibujaremos un círculo que abarque las dos secciones de la parte superior, que es donde irá el cráneo de nuestro personaje. Si se fijan, el círculo no quedó centrado en la hoja, quedó un poco hacia nuestra derecha. Básicamente para eso es la cuadrícula, para que ustedes se orienten dentro de su lienzo. Y para que el ejercicio les quede exactamente igual o lo más parecido a como me va a ir quedando a mí. Ese círculo lo vamos a ver como una esfera. Y vamos a cortarle los dos laterales. Significa que dejamos planita los costados de nuestra esfera. Si se preguntan de qué tamaño debe ser la altitud de ese óvalo, son dos terceras partes del círculo. Posteriormente vamos a dividir esa élite en 4 partes. Y trazaremos una línea horizontal dividiendo lo que sería el cráneo de nuestro personaje. Y después proyectaremos una línea vertical siguiendo la esfericidad del cráneo y alargándola hasta que llegue a donde está la marca de nuestra línea principal que dibujamos al principio. Esa es la medida de una cabeza y es lo que estaremos tomando constantemente como referencia. Lo siguiente sería proyectar la parte más alta de nuestra elipse y la parte inferior. La parte superior sería donde nace el cabello. A partir de ahí vamos a dibujar nuestro cabello. Y la parte inferior sería la base de la nariz. Ahí debería ir la nariz. Luego esta última sección que tenemos aquí la dividiremos a la mitad. Y un poco más arriba de esta línea que estoy dibujando es donde iría la boca. Y lo siguiente sería dibujar el mentón o la quijada del personaje. Si se fijan ya está tomando forma la cabeza de nuestro personaje. Y estas medidas se usan para cualquier tipo de dibujo que ustedes hagan. Solo que hay que adaptarlas dependiendo de las características de nuestro personaje. Y eso lo veremos más adelante en otro video. Esas son las proporciones estándares. En adelante se les hará muy fácil dibujar rostros. A continuación dividiremos esta sección en tres partes para ver dónde quedarán los ojos de nuestro personaje. Y dibujaremos un par de paralelogramos para definir dónde irán los ojos. Si vieron el video anterior, ahí les expliqué cómo hacer ojos fácilmente. Pues así los vamos a hacer el día de hoy. También de una vez dibujamos dónde irá la boca. Y si el boceto que ustedes están haciendo en su hoja de papel les está quedando muy parecido a este. Significa que van muy bien. Ahora vamos a definir dónde nace nuestro cuello. Vamos a proyectar la misma distancia que hay entre donde pusimos la nariz hasta donde termina el rostro. Es la misma distancia que hay del mentón a donde nacen las clavículas de nuestro esqueleto. Allí es donde nacería lo que sería el cuello de nuestro personaje. Es donde se unen las dos clavículas sobre el pecho. Y a continuación trazaremos una línea un poco inclinada para representar la parte central del torso de nuestro personaje. Y de ahí tomar o ir basándonos para hacerlo simétricamente. Para que se vea bien. Esa línea irá un poco curviada porque el torso no estará completamente así bien de bechito como soldado. Sino que estará un poco inclinado. Lo siguiente será proyectar la anchura de hombros o la anchura de espaldas de nuestro personaje. Una medida perfecta serían tres cabezas aproximadamente. Pero pueden ser más o pueden ser menos. Ya dependerá del gusto de ustedes. Como quieran que se vea. Muy imponente o más lánguido y flacucho. Y lo siguiente sería dibujar esta forma así como de una papa. Que llegará desde donde nace la espalda de nuestro personaje arriba hasta el ombligo. Y si se fijan ahí donde está la segunda sección de la raya que dibujamos al principio. Ahí hasta ahí llegarán los pectorales de nuestro chico. Y pueden también dibujar un arco que representará las costillas. Donde van las costillas. Después representaremos donde van los hombros con estas dos esferas. Y la parte del estómago. Dibujando esta esfera más grande. Cuyo centro será el ombligo. Entre más gordo quieran a su personaje. Esta esfera tiene que ir más grande. Después dibujaremos esta forma como de calzoncito. Que es donde iría la pelvis del cuerpo. Si se fijan seguimos proyectando la línea central. Para que nos sirva de referencia y de guía. Otra referencia que tienen que aprenderse de memoria es. Que los codos llegan con los brazos caídos. Los codos llegan hasta donde está el ombligo en nuestro estómago. Recuerden todas estas referencias porque son estándares. Cualquiera que sea su personaje. Es muy probable que si lo hacen con estas proporciones. Les quedará y se verá bien. Este más musculoso, este más delgado, este más chaparro, este más alto. Siempre serán las mismas proporciones. Ya solo queda dibujar ahí los brazos. Hasta los codos. Dijimos que íbamos a dibujar el torso. Y en realidad pues sí. Es lo que estamos haciendo. No se preocupen por las piernas. Son muy fáciles de hacer. Si se fijan las piernas. Una se ve más larga que la otra. Pero es porque una queda más hacia enfrente de nosotros. Y la otra está más abierta hacia un lado. Estará más abierta pero a la vez más recogida. Por ahora no entraremos a detalle acerca de las proporciones o el tamaño de las piernas. Que tan largas deben sean ni nada. Solo traten de que se vean bien. También recuerden otra referencia de proporción es que el brazo y el antebrazo tienen prácticamente el mismo tamaño. Del hombro al codo y del codo hasta la muñeca. Aquí yo voy a dibujar las manos. Traten de dibujar las formas que estoy haciendo yo. En un tutorial más adelante también vamos a aprender cómo hacer manos muy fácilmente. El detalle está en entender cómo se comportan todos los dedos juntos. No uno por uno ni tres nada más o el pulgar solo. No. Sino que todos juntos hacen juego. Y lo siguiente es que yo voy a dibujarle unas alas. Desde el principio les dije que serían alas de ángel. Pero ustedes pueden hacer unas alas como ustedes las quieran. De dinosaurio, de dragón, de demonio, de murciélago, de libélula, de otro insecto. O pueden ponerle más brazos o qué sé yo. Alóquense y hagan lo que salga de su imaginación. Pero si también quieren que su personaje al igual que el mío tenga alas así como de ángel. Pues de hecho fíjense bien cómo se dibujan las alas. Porque es muy fácil hacerlas y si se aprenden estas proporciones también después las harán mucho más fácil. Pueden ser más chiquitas o pueden ser más grandes. Eso ya es cuestión de ustedes pero siempre se dibujarán así. Porque son como las alas de un ave. Y pues bueno si han estado siguiendo los pasos que hemos estado haciendo. Su dibujo debe estarles quedando más o menos así. Entonces si lo que están haciendo se parece mucho a esto que yo estoy poniendo aquí. Tienen palomita y van bien. Yo les aseguro que su dibujo ya tiene el 50% realizado. Esto es lo más importante. Y una vez que ya lo tengan plasmado. A partir de ahí todo lo demás es pan comido. Yo se los garantizo. Y pues bueno aquí le corrijo un poco la posición de la mano. Porque se me olvidó dibujarle el arco. Un cupido sin arco. Pues no, no es un cupido. Y también le voy a dibujar su carcaja. Que es donde llevan las flechas. Que es donde cargan sus flechas. Y pues bueno luego lo hago inmediatamente después. Pasamos a dibujar. Ahora si los detalles. Si no vieron mi tutorial anterior de cómo dibujar ojos. Aquí se los voy a dejar en el enlace arribita. Para que vayan a checarlo. Y no se pierdan nada de estas prácticas. Para que vayan avanzando todos al mismo tiempo. Al mismo paso. Progresando de la misma manera. Y nuevamente le voy a hacer una cara así. Como de tipo BTS. O de algún chico así coreano. Porque ya me dijo mi hermana también. Ahora que dibujo siempre puras chicas. Por eso voy a tratar de dibujar muchachos. Y para que la cosa esté más balanceada. Y ya no me anden diciendo nada. Tampoco mi sobrina. Que luego se juntan y me hacen bullying ahí. Bullying feminista. Pero es divertido. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Para el cabello. Recuerden hacer siempre formas muy básicas. Para empezar. Solo hagan lo que vendría siendo todo el volumen. El contorno. La figura general. Y luego empiecen a hacer gajitos. Mechoncitos. Y todos los detalles que quieran. Así es muy fácil dibujar cabello. Siempre. Pero siempre. Recuerdenlo. Y a continuación pasaremos a dibujar los músculos o los detalles del cuerpo de nuestro chico. Pero les recuerdo que aquí voy a dibujar los músculos muy marcados y muy definidos. Al final vamos a borrar algunos líneas para que se vea más normal. Pero traten de memorizar cuáles son los más importantes. Y de resaltarlos para que se vea padre nuestro diseño de nuestro personaje. Ya saben. Para que se vea bien macizo. Todos los músculos que estoy dibujando aquí. Traten de grabárselos. Son los que más se notan a la hora de dibujar músculos. O sea. Mientras sea humanoide su personaje. Todo es. Remarcar todas estas formas. Les va a ayudar a hacerlo más estético. Y se va a ver más impresionante. Más padre. Yo aquí le voy a dibujar su abdomen bien marcado. Así. Músculos sobre los músculos. En sus abdominales. Para que ahí. Hasta las chicas se les va a antojar lavar ahí su ropa. Su estómago de lavadero. Así bien macizo. Cielos. Qué macizo. Y luego. Pues ya solo serían. Las divisiones que hicimos. Los trazos generales. En las alas de. De ángel. Solo serían rellenarlas con plumas. Traten de seguir la dirección del dibujo. Así como indicaron al principio. Con las formas básicas. Traten de dirigir las alas. Hacia los puntos de. Donde están las articulaciones. Pero no exageradamente. Tiene que ser muy sutil. Para que se vean así. Esponjositas y padres. Con vida. Porque si solo dibujan unas alas ahí. De hecho hay una enfermedad que ahí se llama. El síndrome del ala de ángel. Que es así las alas ahí. Así caídas. Como que se les hubieran quebrado. Cuando dibujan ángeles así. Con las alas así. La verdad no me gustan. Siento que no se ven bien. Son dibujos así que se ven como que triste. Es muy extraño. De hecho. Si lo han notado. He borrado poco en este dibujo. Si he corregido algunas cosas. Pero si se fijan. Como ya teníamos una buena base. Un buen esqueleto en el fondo. La forma básica. Lo más definida correctamente posible. Ya es. Después es poco probable. Que se la pasen a borre y borre. Y acomode y acomode. Y que les quedan chocas las cosas. Así ya. Todo les va a ir quedando. Correctamente. Sin batallar tanto. Por eso. Yo insisto. En que tienen que hacer estos ejercicios. Y hacerlos con calma. Y comprendiendo las cosas que están haciendo. De verdad. Mi propósito. En serio. Es enseñarles realmente. A dibujar así como yo dibujo. Y ya posteriormente. Ustedes aprenderán más técnicas. Y más cosas. Para que sean mejores que yo. Y mejor que cualquiera. Y llegar lo más lejos que ustedes. Se lo propongan. Pero mi deber es. Darles las herramientas que necesitan. Para progresar realmente. En esto del dibujo. Que no nada más. Los orientales. Los japoneses. Y los americanos. Sean los que. Son reconocidos por dibujar así. Muy padre. También nosotros podemos. ¡Ánimo! Para que nuestro ángel. Se vea más sexy todavía. Para deleite de las chicas. Y de alguno que otro chico. Que debe haber por ahí también. Vamos a ponerle una flecha. Así en la boca. Así como que. Moviendo una flecha. ¡Oh! Que sexy me veo con mi flecha en la boca. Imagínense. A un BTS. Así. Con alas de ángel. Semi desnudo. ¿No? Yo creo que las chicas. Se desmayarían. Por Dios. ¡Ah! Y pues bueno. No podemos dejar a. A este chico. Así encuradito. Porque le va a dar frío. Hay que dibujarle. Su clásico. Atuendo. De cupido. Esa toga. O esa túnica. Le vamos a poner unos brazaletes. Y después vamos a hacer un tutorial. De cómo dibujar pliegues. En la ropa. Por ahora. Lo que les puedo decir. Es que. No es. Cómo aprender a dibujar pliegues. Decir eso es incorrecto. Decir. ¡Ah! Cómo se dibujan los pliegues. Tutorial. Todos los que hacen eso. Están mal. No se trata de cómo dibujarlos. Sino de dónde dibujar pliegues. Así que ya vayan por ahí. Mentalizándose. Dónde van pliegues. Y dónde no van. Ahí es donde los tienen que dibujar. No se trata de cómo. Sino de dónde. Y ya pues a partir de este punto. Es cuestión de gustos. Cada quien lo puede hacer tan detallado como desee. Aquí por ejemplo. Yo le voy a agregar las crestas iriacas. Que son la parte superior. De la pelvis del esqueleto humano. Como este chico está pues en forma delgado. Y aunque esté musculoso. Como está delgado. Se le vería la parte superior de las crestas iriacas. Ese huesito que se siente aquí. A la altura de la cadera. Esas son las crestas iriacas. Aparte ayuda a que se vea más macizo. Y pues como yo he dibujado todos los músculos muy marcados. Pues parecía que no tenía piel. Entonces lo que tenemos que hacer es nada más dibujar. Algunas indicaciones de que ahí hay músculos. No se tienen que dejar todos dibujados ni marcados. Solo a lo que viene siendo lo más abultadito se puede decir. Por eso vamos a dibujar la mayor parte. Y vamos a dejar solo algunas indicaciones. Les repito esto. Ya es a consideración de cada uno. Si se fijan la flecha me había quedado muy cortita. Por eso pues ya la hice más larga. Y el arco también parecía como un arco de niño. Entonces ya también ya lo hice más grande. El arco también ya lo hice más grande. Y pues hasta este punto. Si su dibujo les está quedando así. Es que todo ha salido correctamente en este tutorial. Les repito no vamos a entrar en detalles. Sobre el nombre de los músculos. Ni nada por el estilo. Es solo lo básico. Pero tienen que dominarlo. En serio practiquen este ejercicio. Tómenselo en serio. Háganme caso. No se van a arrepentir. Y ahora. A como venían en el inicio del video. ¿Qué les parece? ¿Verdad que es muy fácil dibujar cuerpos humanos? Así como dibujamos el cuerpo de este chico. Ya hemos hecho cuerpos de chicas. También se siguen ciertos parámetros. Ciertos patrones. Ciertas medidas. Proporciones. Pero al final de cuentas. Todo queda correctamente bien acomodado en su lugar. Pues bueno. Este es todo el proceso para hacer un dibujo aceptable. Con relación entre sus proporciones. Ya solo los dejo con el proceso. Del line art y del coloreado. Les repito. Ustedes pueden aplicar estas proporciones. Y crear un personaje nuevo. Diferente al que yo he dibujado. En vez de alas de ángel. Pueden ponerle alas de demonio. O de murciélago. O de insecto. O de dinosaurio. O que se yo. Lo que se les ocurra. Si desean. Pueden enviarme sus ejercicios. A mi correo electrónico. El cual dejaré aquí abajito. En la caja de comentarios. Yo con mucho gusto. Mostraré sus dibujos. Aquí en una videogalería. Muy padre. De verdad. Tómense su tiempo. A la hora de dibujar. Disfrútenlo. Si hacen un dibujo. Poniéndole toda la atención. A los detalles. Aprenderán más. Si conocen a alguien. A quien le pueda interesar. Mi contenido. Los invito a compartir. Este video. Y a recomendar mi canal. A todos ustedes. Les agradezco su apoyo. Por mirar todos los videos. Que voy haciendo. En los comentarios. Puedes ponerme cualquier duda. Acerca de este video. Y del tema que tratamos aquí. Si te atoraste en algún punto. O si te confundiste. En alguna parte. O no me supe explicar bien. Con mucho gusto. Podría ayudarte. A resolver esas dudas. Va a llegar un momento. En el que va a ser necesario. Si se quieren dedicar. A esto del dibujo. Que tan si una chica. Los contrata. Para que le hagan la comisión. De un muchacho. Que le hagan un retrato. De su novio. O que se yo. Que lo dibujen. En estilo anime. Es importante aprender. A dibujar. De todo. Y cuando digo de todo. Es de todo. Chau. 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 Gracias por ver el video. 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 Se me ha acabado el tiempo. Sin más por el momento me despido. Nos vemos en la siguiente. Saludos y suerte. Hasta luego. Cielos que macizo.